A ver, atención que ataca Gimnasia, gran pase para Fernández, tiene el primero Fernández, enfrentó al arquero Fernández para afuera, definió bien pero le erró el arco, y Gallardo que lo sufre, lo tuvo Gimnasia en el comienzo del partido, lo tuvo Ignacio Fernández, esto sigue 0 y 0. Veamos a Fernández, aquí la conducción atrae a dos jugadores y el pase de Fernández que habíamos dicho, lo sigue Aponcio y después cuando recupera la pelota Gimnasia tiene la misión.